Mi abuelo, bueno, siempre desde 1958 con Benzes ha subido acompañando a los gigantes, entonces pues bueno, ya hace unos años que no está, pero bueno, para mí siempre es un orgullo subir con cualquier gigante, pero bueno, desde el año pasado que estrenamos, pues subir con mi abuelo al Calvario en un día tan especial y el día de la fiesta mayor de Alcoriza, pues es un orgullo y una satisfacción. Mis abuelos son los dos de la calle baja y la calle baja tiene una bandera, un estandarte que es el estandarte blanco del Santo Ángel, entonces me llevaron mis abuelos, mi padre y subo yo con mis hijos y alguno más y bueno, la verdad que es muy emocionante, nos gusta mucho. Y esta es una tradición que recuperamos hace un tiempo y que bueno, que vale la pena, suben los pendones de San Roque, que es rojo el de San Valero y el de la calle baja y la verdad que es una gozada. Un saludo muy cordial desde aquí, desde la altura, a todo el pueblo de Alcoriza, bien representado por su corporación municipal. Bueno, yo creo que Alcoriza sin su Calvario no sería Alcoriza, por lo tanto, claro que sí, es el día de nuestro Calvario, es el día de Alcoriza, es el día de nuestras fiestas mayores. Bueno, creo que hay un cúmulo de sensaciones, de sentimientos, de emociones y sobre todo, bueno, pues como digo, de fiesta, porque el Calvario es fiesta y el Calvario es Alcoriza. La verdad es que es bonito, o sea, el compartir con la gente, pues de los pueblos, en defender y valorar sus cosas, sus costumbres, sus tradiciones y en este caso un acto como hoy. Pues estoy muy contento porque he visto la emoción de la gente de Alcoriza subiendo al monte de Alcalvario y en el acto que se ha celebrado aquí. Estas tradiciones que tienen los municipios creo que hay que mantenerlas, bueno, la gente las vive, por lo tanto, se van a mantener seguros y yo encantado de poder disfrutarlas también. Bueno, pues este acto y todos, la verdad que con mucha emoción, porque ha sido muy emocionante esta experiencia para mí de estar pregonera de mi pueblo y bueno, la verdad es que emoción, mucho respeto también por la responsabilidad que supone y bueno, con mucha alegría, la verdad. Es un pedazo grande y muy antigüedad esta subida. Yo hace ya que estoy subiendo aquí 59 años tocando. Y lo que más hay además ahora con la comparsa que hay. Antes, antiguamente cuando empecé yo, nada más había cuatro. Estaban. Pero luego se han ido inventando, han ido inventando y ahora es la de estos más grandes que hay en Aragón. Es muy bonito, son muchos recuerdos y es una fiesta preciosa que hay que mantener. Claro, es el día más importante del año. Para los alcorizanos es el día más importante del año, sin ninguna duda, es el 15 de septiembre. Nuestro señor de Sepúlculo glorioso aquí en el Calvario, la tradición, subir los gigantes, luego la gente se ha puesto desde unos años la costumbre de subir con el traje regional y la verdad que es un orgullo para todos los alcorizanos subir este día que viva. Claro, es el día del patrón de Alcoriza, bueno, el patrón de San Sebastián, pero hoy es el día del Calvario. Es el día que, si podemos, siempre nos vamos a vestir y subir al Calvario. Hace años trabajaba afuera y no vivíamos aquí, entonces ahora vivir aquí y trabajar aquí es como, bueno, me he vuelto súper alcorizana que ya lo era, pero... Y mis chicos es el primer año que lo he visto. Esto tienen que venir a verlo porque esto no se puede explicar. Es muy bonito. Me encanta. Sí, sí, hoy es la mañana completa. Lástima el tiempo, pero sí, sí, hoy es el día grande. Bueno, pues sí, es una emoción grande porque subes aquí al Calvario, que normalmente durante el año no se sube mucho y muy bien con el traje regional, la verdad es que está muy bien. ¡Gracias!